A través del contrato 111 del 18 de abril, logramos la adquisición de aproximadamente 1.434 bolsas de ensilaje, 45 kilogramos cada una. Este ensilaje será entregado en un proceso de fortalecimiento al sector ganadero, sobre todo en estos tiempos que se aproximan invierno. Y quiero agradecerle de manera especial a AgroSavia, quien ha sido la empresa que nos ha administrado este ensilaje para poder fortalecer este proceso. Estará explicando un poco de cómo es este proceso que se ha venido adelantando con el municipio de Santiago. A ver que sí, señor alcalde, muchas gracias por el espacio, por tenernos en cuenta para este importante proceso. Como funcionario de AgroSavia, para nosotros es supremamente importante apoyar al sector productivo, en este caso a los ganaderos, para que puedan preservar esa productividad tan importante en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Entonces, nosotros tenemos esta oferta tecnológica que es el ensilaje de avena forrejera alta andina, que es una variedad que desarrolla AgroSavia y que tiene esas bondades y ese nivel competitivo a nivel de mercado para garantizar la productividad del ganadero. Aproximadamente 73 ganaderos entonces serán los beneficiarios de este único proceso en donde buscaremos en este tiempo de temporada invernal facilitarles este apoyo. También contamos con uno de los profesionales, el ingeniero Filadelfo, quien nos estará dando una explicación de cómo se compone este ensilaje. El ensilaje es un proceso de fermentación que tiene que ocurrir en la esencia de oxígeno. En el caso del ensilaje de bolsa, por lo general, siempre, al principio, cuando se destapa, en la mayoría de los casos, se va a encontrar una primera capa que va a estar con presencia de hongo, puntos blancos, pero esta capa hay que desecharla y de ahí hacia abajo ya se puede utilizar con toda la confianza, se le puede suministrar al ganado. Digamos que este es el color característico de un ensilaje de buena calidad, amarillo verdoso, olor característico que también es como un olor a guarapo o ácido láctico, porque durante el proceso de fermentación se genera un ácido que se llama ácido láctico y ese es el que queremos que se produzca en ese ensilaje. Hay que tener en cuenta también, hay que tener en cuenta también que al momento de yo empezar a utilizar el ensilaje, primero tengo que tener en cuenta que a los animales hay que someterlos a un proceso de acostumbramiento. Entonces en principio puede que haya rechazo por parte de las vacas al suministrarles el ensilaje, pero no quiere decir que es que no les gusta ni que está malo, simplemente que hay que someterlos a un proceso de acostumbramiento, que puede ser de 3 a 5 días. Entonces al principio si yo destapo esta bolsa, se la voy a dar a 4 o 5 vacas, entonces no se las doy todas, sino que saco un poquito menos de la mitad, se lo pongo en el comedero para que ella se vaya acostumbrando. También tener en cuenta que después que se abre la bolsa de ensilaje, esta no debe permanecer abierta por más de 3 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo la abro, saco lo que le voy a dar a la vaca, la cierro nuevamente, trato de sacarle la mayor cantidad de oxígeno posible y la sello bien y este proceso lo puedo hacer durante máximo 3 días con la misma bolsa. Ya después empieza a descomponerse el ensilaje. Como mencioné al principio, es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, entonces tan pronto el ensilaje entra en contacto con el oxígeno, él se va a empezar a descomponer. Y es precisamente por eso que al principio siempre se va a encontrar una capita de ensilaje en mal estado porque es ese oxígeno que queda dentro después que se cierra, que es el que descompone esa primera capa, pero como les dije, después que se retira esa capa y se desecha, el ensilaje se le puede suministrar con toda confianza a esos animales. Bueno, otra recomendación que después que lo reciban, pues tratar de almacenarlo en un lugar que esté en lo posible con el techo o a la sombra debajo de un árbol, pero que no quede puesto directamente al sol. Y pues tratar de que no, donde se almacene, pues que no vaya a haber de pronto chuzos o tacas que vayan a romper la bolsa porque por donde se rompa ella se empieza, le empieza a entrar oxígeno y se empieza a dañar. Bueno, de esta manera también queremos agradecerle a nuestra Secretaria de Desarrollo Agrofescuario y Competitividad, la doctora Carmen Sartizoy, a cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal quienes nos facilitaron el listado de los potenciales beneficiarios para este importante proyecto. Este proyecto está enfocado sobre todo en la parte baja de nuestros municipios, sectores como Balsayaco, Tamaucabiejo y Quinchuapamba. Repito, aproximadamente 73 beneficiarios. Invitamos entonces a todos los amigos para que este sábado 21 de mayo a partir de las 9 de la mañana nos demos cita en el Parque Municipal. Ya estaremos haciendo entonces entrega de 19 bolsas a cada uno de los beneficiarios de este importante proyecto. Fortalecer el sector ganadero y agropecuario también es nuestra esencia. Gracias. 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 Gracias.